Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Bocas Mía. Hoy vamos a tener la visita de una mujer que va a sacudir bastante la modorra de estos lares. A ver, no es que sea revolucionaria, pero sí es una de las grandes representantes del movimiento militante, activista en defensa de la mujer, de la diversidad y de un montón de valores que están de alguna manera poniendo en jaque al viejo mundo tal como lo conocíamos hasta el momento. Se llama Paz Ferreira, más conocida como Miss Bolivia. Eso en un rato, pero antes, otra vez, digo otra vez porque no es nuevo esto del famoso cuento del tío, que a los ancianos, tal vez sin parientes o un poco más solos, aparece el que se hace pasar por el nieto y que le dice, hoy en día la fórmula es decir, se viene un corralito en Uruguay, abuela, tenés que sacar tu dinero, y bueno, y así los estafan. Hay en este momento fiscalía pidiendo incluso alarma pública por este tema. Vamos a tener un móvil en instantes nada más, cuando la producción me lo indique, con Juan Fagundes, que es abogado penalista, porque obviamente para averiguar este tipo de delitos, cómo se encuadran, cómo se abordan, y entre nosotros, no sé si alguien quiere plantear si conoce algún caso cercano o alguna reflexión sobre el tema, pero en definitiva, no es nuevo. Acuérdense todo lo que se ha investigado antes sobre, además de abusos y demás en algunas instituciones, la vulnerabilidad de la persona, del anciano, de la anciana, tenga parientes o no, el tema es cuán pendientes estamos, si los tienen los parientes, de su bienestar, de su seguridad, porque si andás a ver ese famoso nieto que te llama, si no le reconoce la voz y demás, hace cuánto capaz que el nieto no llama, ¿no? O sea, ¿qué pensás? Que de todos los delitos que uno conoce, se agrega uno más, y este tiene la particularidad de que, digamos, explota la confianza y la bondad de la gente, ¿no? Sobre todo la gente más anciana, que también son personas vulnerables, y causa un poco de amargura, ¿no? Saber que hay gente que se dedica a... bueno, que ha hecho de esto un modo de vida, porque en definitiva, como decían acá algunos visitantes hace un par de meses, es el trabajo que algunas personas han elegido para llevar adelante su vida, y cuando se explota la vulnerabilidad, la confianza y los buenos sentimientos de las personas, a uno le queda un gusto muy amargo, que tampoco lo va, digamos, a satisfacer la aplicación de la ley penal, que tampoco sabemos que es muy eficaz en estos casos. Bueno, eso se lo preguntaremos directamente a Fagundes. Hay otro elemento, y es que se está estudiando la posible vinculación de estas personas en este momento, con lo que fueron bandas del 2017, ¿no? Que se dedicaban también a estas cosas. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Qué manera se te ocurre de poder prevenir esta situación? Yo creo que la única es advertir públicamente, a través de todos los medios, es para que la gente sea consciente de que hay una especie de epidemia. El cuento del tío, como lo conocemos históricamente, es más viejo que el agujero del mate, digo, se vendían obeliscos, se vendían muchas cosas antes, y siempre hubo gente que cae, en su ingenuidad cae, bueno, me parece que frente a este tipo de situaciones hay que difundir, que estén alerta y que la gente no confíe, si no realmente es la persona familiar la que habla, ¿no? Bien, ahora, los casos que se han identificado en este momento tienen una particularidad, se trata de, obviamente, personas muy mayores, pero con recursos, con dinero. Y yo honestamente pregunto, ¿cómo saben estos estafadores que justo esta abuelita que aparece en tener de la nada tiene dinero y se, como se viene el corralito, hay que sacarlo? Está claro, preguntarse, por lo menos preguntarse, si sea donde sea que están estas personas mayores, no hay alguien adentro pasando esa información. Pero además en algunos de los casos, cuando uno lee un poco la crónica de lo que se conoce hasta el momento, se mencionan personas conocidas, ¿no? Se hace referencia a sobrinos, a determinadas personas que realmente existen y están en el entorno familiar de, en este caso, la víctima. También otro asunto es lo interesante que plantea, no hay bancarización obligatoria que parece que pueda evitar el cuento del tío o, en este caso, el cuento del abuelo, porque estamos hablando de gente que va al banco a sacar su dinero, y en algunos casos operadores bancarios que advierten que hay una situación rara, y que, bueno, que impidieron, incluso colaboraron rápidamente con la policía para la investigación, y en otros casos, bueno... Es que en realidad cualquiera tiene derecho a ir a retirar su dinero. Exactamente. Y no es que va al nieto, va a la señora, el abuelo, ¿no? Exacto, ahí falta mucho de educación financiera también. Estamos por ir al móvil, pero antes, ¿hay alguna reflexión? No, no, bueno, sí, probablemente... Estoy pensando en lo que abuelo días del posible trabajo de inteligencia, ¿no? Que estoy razonando que ahora, ¿qué digo ahora? Ya hace muchos años, a través tan solo de las redes, pienso en Facebook, uno puede armar los mapas familiares con nombre, con detalles, con viajes, y para eso no requerís, digamos... Sí, 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 la complicidad de alguien de adentro, sí. No, no, alcanza con ingresar, ¿verdad? Es verdad, las redes sociales, es verdad. A ver, está el Movin pronto, está Diego Travieso con, como les decía, el abogado penalista Juan Fagundes. Buenas tardes para los dos. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Estamos con Juan, especialista para explicar, sobre todo, casos complejos. En este caso, ustedes comentaban acerca de este tipo de modalidad de estafa, pero bueno, hay algunas otras modalidades. Hay 13 denuncias que están ahora, pero hay muchas más tentativas. Juan, buenas tardes. ¿A qué nos enfrentamos cuando estamos refiriéndonos a estas estafas ancianos? Bueno, ¿qué tal, cómo andan? Básicamente se aprovechan justamente de esa soledad que muchas veces acompaña a la tercera edad o a gente que no está en la tercera edad, pero está sola, y puede partir de la propia familia de la víctima el arreglo para estafarla. Como puede partir de alguien cercano por trabajar en la casa, o como puede haber sido un encuentro circunstancial donde se le saca de a poquito en un banco de plaza con quien vivís sola, a tener familia, a eso que parece circunstancial entre vecinos. Este pasa a ser también una fuente de datos. Puede partir de datos de alguna institución bancaria, cooperativa, o lo que sea que sabe el manejo de plata o de las cuentas de la persona. O sea, la fuente es múltiple, es muy variada y puede estar muy cerca dentro de la familia y puede estar muy lejos como en un encuentro casual en una plaza. Así que la posibilidad de que se enteren de la vida de una persona es muy amplia. También, como decía Camino, creo que sí, era él, pueden reconstruir historias a partir de Facebook o de la utilización o del depósito de datos en ese tipo de red. Que mucha gente adulta mayor lo hace, no son ningunos negados para manejar las máquinas. Y está bien. ¿Qué pasa? Que afuera de cámaras hacíamos un entrenamiento con él básico de cómo puede ser una llamada telefónica aún sin saber datos, simplemente que fulana de tal, tal número, tiene mucha plata y tiene nietos. Y ni siquiera conoces los nombres de los nietos. Y el que se hace pasar dice, hola abuela, soy tu nieto. Ah, sí, ¿quién sos? Dice desconfiada la mujer. Y yo, que me estoy haciendo pasar por el nieto, me ofendo. Digo, ¿qué pasa abuela que no te acordás de mi nombre? No, no es que no... No, no, pero si no te acordás de mi nombre, tenemos que hacer algo. Voy para ahí, porque tenemos que ver un médico. Digo, no, no seas estúpido, sos fulano y tal. Ah, está, me preocupé. Y ya está. Qué buena pista acaba de dar, Fabúndez. Es muy simple. Es simple. Vos ponés a una persona adulta contra su salud mental y salta enseguida para salir del aprieto, porque ese es el peor miedo de la persona. Ni siquiera que la roben, sino perder la lucidez. Y esta gente lo maneja muy bien, como lo han manejado en casas de salud para sacarle todo lo que tienen, como para manejarlos al nivel de que no dejen entrar a su propia familia en las visitas, porque les llenan la cabeza de que vienen a robarlos y que gracias a ellos están bien y que la familia no trae ni un chocolate. Y cuando viene la familia le dicen en la puerta, no traiga nada porque no puede comer nada porque anoche vomitó. O cosas por el estilo. Está todo en la misma bolsa. Acá lo único que se hace es por teléfono. Va cambiando el modo, pero la base, la base que es la víctima, es la misma, es una persona grande, sola, con miedo a perder su independencia y por lo tanto reacciona ante cualquier, ¿cómo te podría decir?, cualquier competencia que tenga con la memoria y con la realidad. Y ahí obtenés la respuesta y ahí abriste el camino. ¿Cuál es el consejo para estas personas que pueden estar escuchando el programa o que tengan amigos y amigas que estén en esta situación? Si tienen nietos, pídanles que los vayan a ver. Pídanles que los vayan a ver. Si es un nieto que tiene una urgencia de dinero, que los vaya a ver. ¿Que por teléfono no? Por teléfono no. Y por Facebook, y por WhatsApp, y por... No. Y si dicen, abuelo, me tienen secuestrado, necesito 10 mil pesos, llamen a la policía. No llames a la policía porque me matan. También lo pueden matar a esta persona si lleva la plata. O pueden decir, bueno, ya tengo la plata en casa y llegarle cuatro tipos. Digo, a veces, gente que tenemos y estamos rodeados de otras personas, no sabemos cómo vamos a actuar. No se puede solucionar todo. Pero por lo menos tengamos una red, yo parto de la base de gente sola, pero una red mínima. Llamar al otro hermano, llamar al padre, a la madre, llamar al vecino, tener una mínima red para corroborar que lo que está pasando tenga algo de realidad. Es la única manera. O sea, seguir las instrucciones, estamos partiendo de la base de una falsedad, de un engaño artificioso que es el núcleo de la estafa. sin duda seguir eso va a causar un perjuicio como el que ha causado estas últimas noticias. Pero bueno, hay que enseñarle y educar a la gente a que por más sola que esté, tiene que tener una mínima red de contacto social. con la familia, por poca que sea, por poco que hablen, porque de eso se aprovechan estos delincuentes. Pero Fagundes... Que te digo y les digo, que ya han nacido en las casas de salud haciendo estragos, ¿no? La pregunta es, siguiendo su relato, que es tan desalentador, porque la verdad, ¿no? Pero a la vez con todo el sentido común. El gran problema entonces para estas personas es ¿quién va a ser su referente de confianza? Porque si puede ser... Si la estafa viene desde su propia familia, ¿no está ahí la clave? ¿O el gran problema? ¿A quién eligen como centro, como referente de confianza? Bueno, mira, yo tengo dos maneras de contestarte. La más bruta que sería, bueno, por lo menos la roba a la familia. La otra es... Es muy difícil si tu familia te planifica una estratagema a que safes de eso. Salvo que tengas un olfato y una fuerza muy grande. Por eso, yo te diría que lo peor de esto, en realidad, no es que que tu familia haga esto. Hay gente mala, hay familiares malos. Los malos... No solo los malos son extraños, pero lo peor es la soledad. Lo peor es la soledad. El abuso de gente mayor tiene como primer escalón la soledad. O sea, sea un pariente, o sea un extraño haciéndote caer, vos no tenés a quién irle a pedir consejo, a quién irle a comentar. No, pero esto es urgente. Pará, pará, que dejé el agua hirviendo. Llámame en 10 minutos y llamar a alguien para decir, mirá lo que me pasó, me suena raro. Eso, no tener un punto de contacto con alguien en quien confíes, en alguien a quien llamar, eso es lo peor que delata estas situaciones. ¿Qué pena tiene este delito que imagino se llama estafa, o tiene otro nombre, o tiene variantes? No, es típicamente una estafa, se pergeña un relato para hacer entrar en error y la persona deposita en mis manos sin ningún tipo de violencia, sino a través de un convencimiento el objeto que yo me voy a quedar. O sea, todos decimos que en la estafa uno abre la mano y la víctima pone la cosa arriba de la mano, para dar una idea. Lo que ha pasado también, a otro nivel, pero aprovecho para decirlo, son las extorsiones. La extorsión funciona a todas las edades y todo lo demás, pero lo voy a decir rápido para que se entiera porque estamos en la misma línea de razonamiento. A través de Facebook o de Instagram o de alguno de estos métodos aparece un relacionamiento entre dos personas donde una lleva la emotividad adelante y la otra es la que se motiva y nace una relación y nacen sentimientos o lo que sea y nacen conversaciones íntimas con fotos que pueden ser íntimas o no o con relatos que pueden ser íntimos o no pero en fotos o en relatos va a haber algo que más adelante pueda avergonzar a esa persona hasta que sale el verdadero motivo del motivador valga la redundancia pidiendo plata que pueda obtenerla la primera vez diciendo que su mamá está enferma y la segunda vez cuando pide y dice me parece que esto no es lo que pensaban ahí le sale el verdadero sale del personaje y va al otro que dice si ahora no me mandas la plata yo meto en todos en todos tus contactos de Facebook tal foto o tal declaración tuya y ahí este ahí estamos frente a una extorsión no una estafa pero se usan métodos este cibernéticos etcétera etcétera que están penetrando en tu casa para obtener un fin ilícito y que justamente también busca la emotividad de las personas y que penas tienen como está tipificado eso tanto la estafa como la extorsión la estafa tiene un mínimo de prisión depende yo creo que la estafa vos la podés medir en el daño efectivo a la víctima en el monto por ejemplo había una 51 mil dólares 51 mil dólares es una cifra importante ¿no? ¿cambia si hay resarcimiento digamos si le devuelve el dinero? sí sí si le devuelve el dinero seguramente haya un acuerdo para no ir preso claro si en 50 mil dólares este no devolves el dinero tenés grandes chances de ir preso eso queda a criterio del juez o de la fiscalía o del juez en su en su momento este la extorsión como tal tiene una pena mínima grave o sea es una pena de penitenciaría ¿no? porque en la extorsión sí hay un ejercicio de violencia ¿no? este en el si no haces esto yo hago esto otro ¿no? entonces sometés la voluntad a a a un impacto violento que puede ser revelar fotos en poses o lo que fuere o revelar relatos eróticos o lo que fuere este que hay gente que no le importa y gente que sí y entonces ahí se verá pero la base es eso la extorsión es muy grave es uno de los delitos con penas más graves Fagundes muchísimas gracias por este tiempo muchas gracias Diego bueno espero haber sido claro y saludos a todos no saludos Victoria alén de ustedes fue claro fue muy claro y si pasamos raya me quedo con el concepto de ojo a la soledad y es un ojo que también hay que empezarlo a incorporar mientras antes de llegar a la tercera edad también porque es en nuestra construcción diaria que vamos construyendo nuestro futuro ¿no? en nuestras redes sociales nuestros vínculos afectivos podemos el día de mañana estar solos porque realmente son malos los de alrededor o podemos estar solos porque tampoco supimos generarnos un alrededor ¿no? hacemos una pausa y ya volvemos a debatir el tema con los panelistas